Hoy hemos iniciado los trabajos de desmontaje del hospital de campaña que pusimos en marcha en colaboración con el Hospital Universitario de Fuenlabrada y que ha permitido contar con 60 camas más de hospitalización en los peores momentos de la crisis sanitaria. Durante todas estas semanas, decenas de personas han sido atendidas en este hospital de campaña, lo que ha permitido que en Fuenlabrada pudiéramos hacer frente al pico de infecciones por el COVID-19. Ahora, la Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de ordenar el desmontaje de esta instalación por considerar que lo peor de la pandemia ha pasado ya. Quiero trasladaros a todos y todas el agradecimiento que nos ha hecho llegar la dirección del hospital por la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento, por la colaboración y el apoyo, en definitiva, de los vecinos y vecinas de mi ciudad. Fuenlabrada es una ciudad de personas luchadoras. Luchó en su momento por tener un hospital y no ha dudado en acudir a la llamada de la sanidad pública en los momentos más difíciles. Podéis sentiros orgullosos de vuestra ciudad. Podéis sentiros orgullosos de Fuenlabrada. En estos momentos en los que empezamos la desescalada, quiero pediros un último esfuerzo. Seamos cautos, no nos relajemos ahora y sigamos cumpliendo con las recomendaciones de los expertos. No olvidéis que si nos cuidamos a nosotros, cuidamos a los demás.